En mi calidad de productor musical me toca moderar con estos tres tremendos productores musicales para que nos cuenten de qué se trata este rol, un trabajo bastante árido, poco reconocido a veces y bastante anónimo, pero siempre, en algunos casos más, otros menos, pero siempre detrás de un artista hay un productor musical que le da identidad y le da un concepto a su música. Quiero presentar a Cristian Géine, José Miguel Alfaro y Gustavo Pinochet. Cristian, cuéntanos, al tío, si me anestesias esto, cuéntanos cómo tú enfocas una producción musical, en términos generales, después te voy a presentar por algún caso particular, cuando llega un artista a tus manos, que es, de un punto de vista puede saber lo que quiere, pero de repente solo canta y te pide que tú le des la idea de qué hacer, digamos, para dónde encauzar su música estilísticamente. Hola. Sí, yo creo que lo he dicho ya como un millón de veces y voy a decirlo una millonésima a uno. Para mí, producir discos en general es algo que no tiene algo como un... No tiene una materia tan concreta de trabajo, en el sentido de que, como claro, tú dices, hay de repente gente que llega con la necesidad de que lo solucionen todo y otras veces la gente llega con la película súper clara y todas las variantes que hay entre medio. Entonces, para mí, como que el concepto de la producción es como lo que pasa entre medio entre que llega ese artista y que tú terminas el máster. Lo que puede pasar ahí es, no sé, a veces te peleas, a veces te enamoras, a veces te vaya a comprar, a veces no sé. Entonces, yo la verdad como me enfoco, como me enfoco... Ha ido cambiando. Me acuerdo que al comienzo, cuando partí, que las primeras cosas que produjo las produjo, puta, en los subterráneos de este lugar. Esta misma, para acá, joven. Yo trataba de imponer bastante mi estética. Yo en ese momento tocaba con mi banda Chocún y trataba de imponer un poco como... O sea, yo quería que sonara como eso. Yo quería que todo sonara como yo pensaba que tenía que sonar. Entonces, cuando el guitarrista empezaba a tocar una guitarra y no me gustaba, yo decía, no, a ver, preste un poco. Y tocaba yo. Y después, ya, dejemos esa, dejemos la mía. Y así. Y que la voz fuera como yo quería y todo eso. Con el tiempo, cambió eso. Y ahora me gusta mucho saber aquí lo que puede dar el artista, tanto mental como técnicamente. Y me baso mucho en eso. Entonces, como que, por un lado, claro, veo la intención que el artista puede querer tener, como para poder transformar esa música que está ahí como media... sin terminar, en algo. Y por otro lado, me baso en las posibilidades que el mismo artista me puede dar. Porque finalmente es la mejor materia. O sea, más que que uno haga las cosas. Y a esta altura es como que ese tipo de situaciones donde me tengo que enfrentar yo a tocar yo algo es como algo que rechazo ese tipo de proyectos en general. Entonces, trabajo con artistas que en general siento que son muy buenos. Entonces, lo paso muy bien. Cosa que no me pasaba tanto a comienzos. Y vas como aglutinando las ideas de ellos y les vas dando una forma. Claro. A veces yo siento que mi rol es bastante menor en los discos que produzco. Como que se sobre dimensiona un poco también. Se mitifica bastante la acción que puede tener un productor. O sea, oye, lo produzco tal, suena, va a sonar determinadamente así. Y a veces eso no es tan así, ¿cachai? Yo creo que a mí me... No sé, eso. Perfecto. José Miguel. Hola. Bueno, yo cuando hago un disco o cuando hago un artista, o sea, si hay un talento, o sea, también la variable de lo que hablaba Cristian también tiene que ver con un resultado, yo creo, también al final. Si tú eres selectivo, yo creo que te acerca más a un buen resultado. Lo que pasa es que muchas veces en un país que no hay mucha industria, eso de selectivo no puede ser tan selectivo. Entonces, claro, obviamente se abre una brecha más grande entre niveles de talento. Hay veces, claro, que a mí me importa mucho lo que hay... O sea, el núcleo en una producción para mí lo es todo una canción. O sea, bueno, el primer paso. La energía también del artista, de quien está... de lo que me comunica. O sea, también es una parte muy importante. O sea, es la otra parte. Si no hay canción y no hay artista, para mí creo que da lo mismo que produzcáis en Nueva York, da lo mismo que produzcáis donde sea. Si no hay canción y no hay artista, da lo mismo. Podís crear, podís inventar cosas, podís hacer productos. Pero, bueno, y hay de todo en la industria. Hay productos, hay cosas que son mucho más honestas, si se puede decir de esa manera. Hay hartas variables frente a eso. Hay categorías. Hay categorías en baladas que son de gente muy... No sé, que tú puedes categorizar cosas. Como el pop, la balada, todo tiene categoría. Yo igual, así, me importa mucho que el que cruza la puerta te produzca algo. Sentir como que algo te dice su presencia, su idea. Es mucho más fácil a veces producir cuando alguien tiene mucha idea, cuando alguien viene componiendo, cuando hay una claridad. Partir de aquí para acá, ¿no? Partir desde aquí para... O sea, desde donde no hay nada, ¿cachai? A lo mejor. Pero, como decía, creo que también es importante ese filtro. Y muchas veces ese filtro va acompañado con rechazar cosas. Entonces, ahí es cuando uno sabe hasta qué punto tú rechazas cosas. No sé, ¿sabes quién? No, no quiero hacer esto, encuentro que no... Y, por otro lado, yo creo que también uno, cuando se siente bien haciendo algo, el resultado es. O sea, a no dudar. Creo que ahí está el resultado, cuando uno quiere hacer algo. O sea, oye, eso va a quedar increíble. Un poco de eso. Gustavo. Perdón, ¿la pregunta cuál era? Ya está altamente. ¿Cómo ves tú, cuando te enfrentas a un artista, desde qué punto de vista ves la producción? Ah, bueno, es igual los cimientos para empezar a trabajar. Yo creo que está supeditado también al tipo de artista que uno tenga, digamos, porque hay una gama bastante amplia de, qué sé yo, de la persona más básica que llega, que quiere ser cantante, digamos, que quiere cantar, nunca ha cantado en la fin de una nota, no lo compone, no tiene ni idea de nada y uno tiene que a veces tomar proyectos, digamos, porque es un trabajo, otras veces no, uno elige, pero está, es extremo, el artista que llega, o artista entre comillas, digamos, que no tiene ni idea de nada, donde uno tiene que partir desde el principio, o cuando de repente llega una banda consolidada, por ejemplo, que tiene el cuento claro y uno toma desde ya de un momento avanzado, digamos, pero más allá del nivel del artista, digamos, de la calidad o de la preparación que tenga, para mí la producción parte cuando el artista llega con lo que llegue y en mi trabajo meterme en todo, digamos, desde, por ejemplo, partiendo por escuchar el repertorio, si lo hay, o crearlo, pero si lo hay, partir por la estructura musical, por ejemplo, desarrollar la canción de una manera adecuada, cosa que cuando entremos a producir, esto es preproducción, cuando entremos a producir, el material ya esté claramente definido, meterse en los arreglos, a veces, dependiendo del tipo de música que sea, me meto a arreglar, yo no soy propiamente arreglista, y otras veces, cuando siento que algo que, por ejemplo, requiere de alguien que tenga más capacidad en temas de arreglo que yo, armo equipos, una cosa en la que yo creo mucho, armar equipos de trabajo, un músico, una persona de los arreglos, yo co-arreglando, elegir un buen ingeniero, alguien de mi confianza, para la grabación, edición, mezcla, máster, qué sé yo, y así, ver el proceso, digamos, desde que nace, hasta que termina la entrega del máster al artista, es decir, para mí, un productor, hay muchas definiciones de productor, un productor puede ser simplemente que arme un equipo y que defina quiénes son los músicos, quiénes son todos los que trabajan, o puede ser alguien que se meta desde componer, arreglar, tocar, grabar, mezclar y masterizar, o sea, dentro de todo ese universo hay distintos tipos de productores, yo en lo personal trato, dentro de mis posibilidades, de meterme en todas las etapas, eso básicamente. Perfecto. Cristian, ¿cómo fue, para aquí, entrar en terreno, algo más puntual, ¿cómo enfocaste tú tu trabajo del, entiendo, el último disco de Javiera Mena? ¿Cómo llega Javiera a tus manos? ¿A qué te enfrentas tú y qué es lo estéticamente, cómo trabajas estéticamente esa idea? Con Javiera tuvimos un trabajo larguísimo que duró 10 años, más o menos, desde el 2004 hasta el año pasado, que yo siempre visualicé que iba a ser más o menos como en ese periodo, como tres discos, no sé, si en 10 años, quizás pensé que podía ser un poco menos. Y fue interesante el proceso porque fueron tres discos súper diferentes, el primero es que más juveniles estaba abordado desde una lógica de, ¿cómo decirlo? era un primer disco que ella sacaba, entonces, ¿cómo decirlo? Era todo más índigo, o sea, los objetivos eran súper poco claros, era como que quedara bonito nomás. Y así lo hicimos. Y funcionó, entonces, yo creo que ella fue creciendo como artista y también sus objetivos fueron modificándose. En concreto, el tercer disco tenía el objetivo de ser un disco que sonara un poquito mejor que los discos anteriores, que tuviera la posibilidad de apoyar la labor de crecimiento de ella en otros mercados, como México, España y la cosa latina de Estados Unidos, a ver si llegaba. Y entonces, por eso optamos por producir, de partida no mezclar yo, pero otros dos discos los había mezclado yo, súper caseramente, así como demorándome mucho. Y aquí, no, optamos por trabajar con Javier, Javier Garza, que es un gallo que mezcla súper bien en Miami, lo conocí a través de Coco o Stambuk, un amigo, socio mío también, que me lo presentó y nosotros siempre andábamos buscando más o menos lo mismo, así como gente que supiera hacer cosas hi-fi, pero que sonaran agresivas, entonces, este güey encontró a Javier y nos enamoramos los dos de Javier al tiro, entonces, él le manda acertado a Javier y yo últimamente cuando tengo plata, presupuesto, también lo mando, le mando acertado a él, lo último de GEP, lo de Denver, que no lo produjo yo, pero lo produjo un amigo, Milo, que es Milton, también, aparte, se lo mandamos a él y entonces, entonces, eso, como que en el fondo el enfoque a nivel técnico, ya partimos diciendo, ok, no sea mezclado en Santiago, sea mezclado con gente que maneja otros códigos, vamos a masterizar en un estudio, uno dice, claro, bueno, lo que hice gustaba un poco, da lo mismo a ese, donde grabí, donde mezclí, sí, y no, hay momentos en que importa, en que se nota, en el mastering se nota, y en la mezcla también, o sea, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo haciendo el rock mix acá, de todo, y no hubo caso, o sea, este igual ha sido una mezcla en un día y sonaba mejor que lo que hacíamos acá en una semana, y tratamos de igualar esos sonidos, y no, no voy, así que, ¿para qué seguir luchando? Mejor, mejor, además que ahora hay como, podés mezclar a distancia súper bien, hay unos programas, así como que ponés un plugin en el master, y escuchar en streaming, en tiempo real, en HD, lo que Juan está haciendo, podés ir hablando por Skype, le decís, bueno, puta, podés panear un poco la red, no, a ver, podés bajar el bombo, y como que es como estar ahí, es como lo mismo, entonces, no es muy diferente estar mezclando a distancia, si es que hablas el mismo idioma, claro. O sea, perdón, logísticamente no es diferente, pero sí, desde el punto de vista sonoro, el resultado. Sí, claro, y tenés que tener presupuesto también, porque nos gastamos, claro, 10 mil dólares en la pura mezcla, que es poco, pero igual, o sea, es poco para, para allá, para gente que cobra 10 mil dólares por un tema, por ejemplo. pero para nuestra industria, pero estos gallos, claro, así que te lo dejan a mil dólares cada mezcla, y la masterización son 2.500 dólares más, entonces, al final te gastáis 13 mil, 15 mil dólares, solo en ese proceso, y, eso es bueno saberlo, eso cuesta, el pop, no sé si hay otras cosas más alternativas, no sé, pero cobran por ahí, casi todo el mundo, como que para el mundo latino, no cobran 1.800 dólares, 2.000 dólares, así, lo bueno es que más, como que siempre hacen concesiones con Latinoamérica, porque somos pobres. Claro. Y también, bueno, yo también arreglo, entonces, pero también me gusta que intervengan otros músicos, sentir otra energía, otro aporte, porque por mucho que a ti se te ocurran cosas, creo que hay energía de gente, hay un lenguaje en otro personaje, que si a ti te gusta un guitarrista, y, no sé, y asequible, espectacularmente podría ser, incluirlo en, 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 en alguna canción del disco, creo. es un poco eso, tratar de sentirnos lo más honestos posible, independientemente de, de lo vanidoso del, del estilo, ¿no? Bueno, la música es vanidosa, pero ese, creo que ese estilo también, a veces hay mucho cliché, mucho lugar común, y a mí, yo no escucho a la, no me, de hecho no, no comparto mucho, como ciertos, lugares comunes, o visiones de eso, entonces como que, a lo mejor ese punto de vista, trato de, de ponerlo, el, cuando hago, eso estilo, eh, un poco eso. Gustavo, tu trabajo con Kudai, que fue sin duda, un trabajo muy, sonó mucho en la radio, fue a mi juicio un trabajo exitoso, sí, muy, un producto muy bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo surgió? Claro, ¿cómo, cómo enfocaste, cómo te encontraste con ellos cuatro, cómo llegaron a tus manos, tenían algo ya avanzado, etcétera? Fue, es una historia bien particular, en verdad, porque llegó en un minuto, muy difícil, de mi vida, yo estaba en una crisis, laboral, existencial, y bueno, todas las demás que puedan existir, porque, tenía, 34 años, eh, llevaba, 14 años, luchando por conseguir algo en la música, y no lo había conseguido, simplemente, no se abrían las puertas, eh, con José Miguel Alfaro, hicimos un disco, para una chica, la May, nosotras trabajamos juntos, 15 años, eh, hicimos un disco, que, un día, una amiga, la chica que cantaba, se topó con el que era el manager de Kudai, y le mostró, y ella le, le habló, le habló de mí, porque le monté esas canciones, y qué sé yo, y me nombró, y un día, de casualidad, en mi publishing, una editorial, me topé con ese manager, y me preguntó, si podía hacer una canción, para unos niños, que se me han chado, no eran Kudai aún, y yo le dije, bueno, total, no tenía nada que perder, empecé a armar, una canción, sin lucas, por supuesto, esto era todo gratis, armé un tema, con ellos compuse, tuvimos buena química, funcionó, armémos otro demo, armémos un segundo demo, armémos un tercer demo, armémos un cuarto demo, y en el camino, mientras íbamos armando, el manager, que era muy, en el, en el, en el, en el área, el management era muy bueno, empezó a conseguir cosas, un sello que lo apoyara, recursos y cosas, y sin darme cuenta, fui armando un disco, que a la poste, digamos, terminó siendo un, un éxito, digamos, pero fue, bien ingenuo, en verdad, no había recursos, no había ninguna expectativa, no había, tampoco, tenía la infraestructura, para hacer cosas, lo hice en un software, que se llamaba Kooledit, de aquel entonces, no se había venido, que era un compresor, ¿de qué se ríen, weón? No, no debían burlarse, weón, no debían burlarse, weón, no creo que sea una burla, bueno, la cosa es que fue armando, nos demos bien al lote, en el, en el camino, también, se integró y participó, mucho, José Miguel, de hecho, varias canciones de Kooledit, las coescribimos, él fue, hizo muchos arreglos, también, fue músico, o sea, fue un pilar, también, junto conmigo, y bueno, fue, qué sé yo, varias canciones surgieron, de esas ideas, que uno tiene en una carpeta, en el computador, que uno desechó, y que un día el manager escuchó, dijo, oye, esta canción está buena, y yo, está loco este tipo, bueno, resultó ser un hit, y así se informando, yo creo que si yo hubiera sabido, que ese proyecto, estaba destinado, a tener el éxito que tuvo, no me habría resultado nada, porque en verdad lo hice tan relajado, la parte mía, por lo menos, fue tan libre, tan espontáneo, que yo creo que a la larga, eso influyó en que funcionara, y además, que las letras que escribí, las tenía siempre pensando en mí mismo, no en el proyecto de los niños de 15 años, o sea, eso del emo, y de la depre y todo, eso era yo, lo que pasa es que después, desde el punto de vista del marketing, se aprovecharon, dijeron aquí podemos explotar algo, y les pusieron el mechón para el lado, y toda la cosa depre, que se yo, pero era genuino, o sea, el depresivo que había ahí, era yo, en ese minuto, entonces fue una cosa bien, bueno, perdón, de hecho hiciste tu disco, como solista, antes, antes, pero bueno, sí, lo de Kudai, no sé, fue una cosa bien rara, de hecho, con José Miguel, nosotros éramos compañeros de batalla, de hace 10 años, y cuando apareció lo de Kudai, en una primera instancia, él no quiso, ¿está acuerdo? Me dijo, no, no, dale tú, bro, yo creo que no pasa nada, después, afortunadamente, se integró al proyecto, por razones obvias, digamos, se integró, y, bueno, pasó todo lo que pasó, y de lo cual, tenemos harta complicidad, también, y una anécdota, nada que ver, pero, Cristian, yo grabé en el estudio, ese era tu estudio, con Daniel Guerrero, y yo le dije a Cristian, que tocara el bajo en un tema, que decían, no, no, no quiero, no sé, no me acuerdo las razones que me dio Cristian, pero tocó, entonces fue una noche, así, ya, no, no, y tocó el bajo, o sea, que aquí, de alguna forma, hay algo ligado entre todos, ahí, eso, perfecto, Cristian, ¿cómo, qué tan, cuál es el porcentaje que tú le das, de comercialidad, a los proyectos, los tuyos, no, no, no me refiero a los proyectos que llegan a tus manos, como, comillas cliente, digamos, sino que los proyectos que nacen, de tu cabeza, y, por un lado esa es la pregunta, por otro lado, si tú buscas artistas, está en constante búsqueda de artistas, para crear. Pues, ha ido cambiando todo, con el tiempo, al comienzo yo producía mis discos, de Chogun, y cosas así alternativas, Hombre de Atlantia, Luna y Kaelo, cosas muy dark, de finales de los 90, después del 2000, empecé por ahí, empecé a producir un pop, empezamos a producir discos con Coco, ahí, puta, fue muy entretenido, porque igual eran proyectos nuestros, esos eran proyectos nuestros, la Supernova, claro, Supernova, Stereo 3, los mismos discos de Blue, bueno, esos eran del Coco, pero igual los producían, los producíamos juntos, en realidad, y, ¿cuánto de comercial? Es que depende, yo creo que del objetivo, porque, por ejemplo, claro, a mí, en lo personal, me gusta mucho la música, me gusta mucho el hi-fi, en los últimos años, yo he estado súper lejos de eso, porque he estado produciendo harto de artistas indie, que a pesar de todo, les he tratado como de poner un poco de ambición, porque ellos son como bien indies, pues bueno, entonces, como que, entonces, puta, yo he sido un demonio, en ese sentido, y les he dicho, puta, pero podría sonar un poco más, no sé, y, bueno, y ha ido de la mano un poco el crecimiento de ellos también, ¿cachai? Entonces, pero aún así, la moral es súper heavy, así, puta, yo conozco casos de músicos conocidos, así, chilenos, que van un poco en contra del asunto de, o sea, no quieren que sea tan comercial, ¿no? Y eso pasa mucho, o sea, no pasa solo acá, pasa en general, como, gente que dice, no, bueno, está muy brillante, más opaco, más real, está bien tú, es como, es un camino también, ¿no? O sea, no sé, está lleno, aquí te voy a dar el nombre, está lleno de gente así, uno mismo también cae en eso, y no me parece malo, pero sí creo que, en lo personal, ahora estoy volviendo a ese proyecto, de ese tipo, como más pop, que hace, o sea, yo creo que proyectos pop, ha habido como muy pocos, creo que, Supernova, Estereotreo y Kuwait, no sé si ha habido otro más, las cosas que hizo el Coco con Amango, pero que no estaban tan dedicadas, ¿cachai? como, o el blog de la estreña, pero eran como discos como, más de televisión, claro, así como que llegaba Iñaki y te decía, bueno, tengo que tener el disco en dos meses, no, en cambio, claro, estaba deprimido, componía realmente, nosotros con Coco armamos, todos esos discos en mi estudio, bueno, así como, pieza por pieza, bombo por bombo, ¿cachai? y, ya, entonces son, había otra dedicación, y, en este momento estoy produciendo dos proyectos así, nuevos, ahora, perdón, no, perdón, quiero decir eso, al hi-fi, y el otro día, como que, en el máster, como que puse una weá muy hi-fi, y otra weá, y decía, puta, qué poco indie esta weá, qué poco cercano a todo lo que he producido en los últimos diez años, y es entretenido, porque me suena súper fresco, así que, bacán, pero Christian, la intención es mirar la comercialidad, pero no como, no como algo negativo, o lo contrario, sino que, claro, si pensamos en la medida que, que el artista, o el proyecto sea comercial, esa es una mierda que tenemos nosotros acá en Chile, o sea, que buscamos la legitimidad, negando las posibilidades de expansión de los proyectos, y esa weá me parece una enfermedad muy loca, así como, no puede ser, o sea, conversaba con, puta, un ingeniero muy famoso de acá hace poco, que estuvo en los Grammy hace dos meses, un mes, y entonces, claro, me decía, bueno, fuimos a comer todos los días, y el gran tema era, bueno, ¿por qué hacen discos tan buenos, y como que están un año produciéndolos, dos años produciéndolos, están súper bien acabados, a lo mejor no suenan tan bien, como una weá de Justin Bieber, ahí producida por Skrillex, con miles de dólares, pero suenan bien, y no hacen marketing, o sea, es inimaginable, es muy estúpido, así como, dedicarle tanta hora, a tanto trabajo, y que no haya nadie, dedicado a todo el resto del proceso, no es tan estúpido, considerando como somos los chilenos, es como lógico, entonces, creo que, esa es una deuda, no una deuda, pero es como una labor pendiente, o sea, esa comercialidad, esa ausencia, de no visualizar lo comercial como algo bueno, está, creo que, viene, viene, puta, hay gente que defiende eso hoy, así como, hace poco, un amigo que vino en Francia, estábamos ahí, yo le decía, bueno, puta, a mí no me parece nada malo, que Gipe haya ganado, lo que haya ganado ahora, y que pueda comprarse cobosa, y yo le decía, puta, yo estoy en contra de esa weá, weón, yo creo que la weá tiene que ser más, de raíz, y creo que, también es válido, no sé, sin duda que es válido, pero, ahí tengo como mi corazón dividido, weón, ah, sí, sí, porque, también me encuentro bacán, cuando grababa una weá, así como muy low-fi, me parece bacán, y tengo muchas dudas de eso, o sea, una vez, me acuerdo que para el disco anterior de Gipe, el weá me mandó una canción muy bonita, grabada así, como uno graba las canciones, cuando estaba ahí en el baño, no sé, y entonces llegó, y yo decía, weón, puta, ¿qué pensaría si un artista como este, no sé, weón, cualquiera, sacaron un disco de pura palada así, y lo subía al iTunes, con marketing y todo, se venderían igual, weón, ¿para qué grababa, entonces? Para que sea más bacán, ya, pero, no sé, bueno, en fin, preguntas estúpidas, sin respuestas, está bien, José, tú, qué porcentaje de responsabilidad, o cuál es tu preocupación comercial, frente a los proyectos que te encargan, o los que son provocados desde tu creatividad directa, digamos, cuando encuentras un artista y lo quieres hacer de cero. Imagínate, bueno, yo no he estado tan ligado al indie, he estado como más ligado al pop, o a la música comercial, entonces, obviamente, es bien, o sea, esa es una preocupación, porque tú sabes que uno siempre tiene, o sea, siempre el artista que llega tiene la esperanza de, de, de que la va a hacerla, y te dice, no, o sea, quiere hacerla con un tema, entonces, con el disco, y por ende, claro, la búsqueda del hook, en la canción, que el coro, que el tema, que no guatee, o sea, todo el tiempo, está esa preocupación, y a veces, por eso te decía, puedo estar, mucho tiempo, buscando un repertorio, donde tú sentís que, que está flojo eso, que falta eso, y eso es cuando uno, o sea, obviamente, la radio, aquí, es bien complicada frente a eso, a lo mismo, con que llegué con, con cosas muy comerciales, también va a tener los mismos problemas, ¿no? Pero, también, es parte del juego, ahora, con respecto a lo que decía Cristian, yo creo que nosotros tenemos un problema, también, de gestión, que tiene que ver, también, con lo que está, lo que hablaba, también, con un amigo, hace poco, que tiene que ver, con que a nosotros, nos decretan, cuando uno es muy joven, cuando, cuando te ven artista, te dicen, no, los artistas, no, son volados, no son buenos para la plata, no, no, se le, no, él es como volado, se le, y al final, uno sale creyendo eso, salís creyendo eso, y empezáis hasta a sentir culpabilidad, de la plata, no, no le importa la plata, no, él, que fluye, no, él fluye, él es artista, él es así, y empezáis, como culturalmente, con eso, a absorber eso, y después, hay tiempo que también es una estupidez, porque tú, más que nadie, tenís, tenís que tener claro, que si tú no tenías autogestión, y si tú no, no generás contenidos, o tenías, o sea, tú estás en la intemperie, más que nadie, salís aquí de estudiar, o lo que sea, tenís que generar algo, nadie te viene a buscar, entonces, como que, debería incluirse esa materia, para quien estudie también, eso, gestión, y que sea algo importante también, que sea un ramo importante, ¿cachai? porque mucho, hay mucho talento acá, también es otra cosa, hay mucho talento, pero no hay un cableado, no está cableado, ¿cachai? no hay un cableado, está el talento, uy, manso guitarrista, tremendo intérprete, manso cantante, ya, pero no, está el cableado, y eso yo creo que también, bueno, eso también es una deficiencia, de la construcción, ¿no? No hay una industria también, pero yo creo que también, uno tiene un problema, frente a eso, un enfoque, cuando emprende algo, muchas de las personas, también a veces, cuando trabajan, porque no hay un plan, no hay un plan, van y, no, tengo un amigo, y un amigo, no, es que, no hay un plan, no hay un, un poco eso. Gustavo, ¿qué porcentaje, de importancia, le das tú, a la comercialidad, en los trabajos? La verdad, es que nunca lo pienso, desde el punto de vista, cuán comercial va a ser, no, no, no lo estoy pensando, pero, yo creo que, en mi higiene, está lo comercial, a mí me gusta, yo no tengo ningún conflicto, con lo comercial, al revés, yo creo que, cuando algo resulta, de comercial, no siempre, por cierto, podríamos discutirlo, pero, es porque está, de alguna forma, bien hecho, la mayoría de la gente, que me busca, para trabajar, buscan ser comerciales, buscan existir, buscan tener difusión, en los medios, buscan, poder aparecer en un videoclip, poder aparecer en la radio, poder estar tocando, y todo eso tiene que ver, de la mano, de la difusión, por lo tanto, de lo comercial, yo no tengo ningún conflicto, con eso, es más, yo lo busco, y en alguna ocasión, puntual, he tenido debates, con músicos, que he trabajado, por el tema de lo comercial, sin ir más lejos, con Claudio Valenzuela, cuando produjo el disco, Lucibel, el Fénix, en que, yo quería orientarlo, hacia lo pop, hacia lo, pero no por el pop, sino que por un sonido, más amigable, menos oscuro, menos conflictuado, menos, y Claudio no quería, entonces yo le, rearmaba las canciones, y le decía, mira, hagámoslo de esta forma, no, ¿para qué? y me decía, si ya tenemos tres hits, ¿para qué queremos más? y me decía, pero no es por hacer hits, es por hacer que las canciones, sean más amigables, más amistosas, al final, gané como el 80% de las batallas, y el disco quedó bastante amistoso, pero creo que, la estética comercial, es grata, eso, no tengo ningún problema, tampoco con lo no comercial, yo escucho mucha música, que no es comercial, pero en mi genio, yo creo que está, el tema de lo pop, creo que es como mi esencia, natural, eso, perfecto, Christian, tú, cuando creas un artista, qué susto eso, crear un artista, me refiero, a ese producto, que nace de ti, no es esa persona, que te busca, para hacer un disco, como en el caso de Claudio, digamos, porque, yo no he tenido tanta, o sea, he tenido experiencias de esas, pero, no tantas, o sea, inventamos lo de Supernova, Estéreo 3, bueno, pero Supernova lo inventaste, sí, con Coco, y después hicimos Goofy también, que, fue un invento meia, pero sí, pero la pregunta, es la siguiente, tú después del producto musical, que es el disco, cuando viene a la sonoría, tiene el máster, qué pasa con el manejo del artista, o sea, tú oficias de booking, en algún minuto, no, 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 o sea, puta, la verdad es que, desde que partí en esto, siempre he tenido como, un rol medio, no sé por qué, como que termino, generando estructuras, que terminan protegiendo, a los artistas, con los que trabajo, a después, ¿cuches? En el caso de Supernova, fue, o sea, no, o sea, lo mío, es estar en un estudio, no, y quizá, de repente, también, visualizar estrategias, y cosas así, lo admiro, y he hecho empresas de eso, he hecho varias, de hecho, pero, pero, no sé, bueno, no sé lo que tenía que contestar, o sea, retomámoslo un poco, a ver, lo que pasa, cuando uno crea a un artista, le da una sonoría, un concepto, y después, ¿qué pasa cuando ese artista, ese trabajo podría tener muchos frutos, e importantes, económicamente, mediáticamente, etcétera, si tú no te haces cargo del booking de ese artista, entonces, en el fondo, como que sembrá y pa' que otro coseche, un poco es eso. Sí, sí, yo creo que, sí, eso pasa, eso pasa cuando uno se queda en el estudio, y si tú querís, tenís una mente más empresarial, bueno, en el caso de Cuba, por ejemplo, o sea, esa cuestión siempre fue, siempre estuvo media dividida, pues estaba este rubén de Pablo, siendo la parte de management, digamos. Y más que eso también. Más que eso también, pero, en el fondo, él veía esa área, que era cero creativa, en el sentido musical, digamos, pero sí como a nivel de marketing, o sea, no sé, hay gente como que tiene, se le da más, se te da más, a ti, no sé si te hubiera visto vendiendo shows, en Dorito. Ojalá tuviera el don, ojalá. Pero puede ser una buena capacidad. Yo creo que uno puede ganar como ese enfoque. Bueno, de hecho lo tuvimos, con Stereo 3 lo tuvimos, y armamos una segunda empresa con eso, y qué sé yo. Pero éramos chicos, o sea, nosotros teníamos 25 años, bueno, ustedes deben tener menos de otro. pero sí, a los 25, Supernova yo lo hice a los 25, el Coco tenía 22, 23, éramos realmente chicos. y Stereo 3 lo hicimos a los 26, 24, 23. Entonces, no, no cachábamos mucho de verdad, bueno, como que, lo que sí sabíamos era que las estructuras que había para, para que tocara cuando tuvo un grupo como Supernova, en Santiago era imposible, o sea, no había, porque es como que fuera a tocar en el Club Loreto, ¿caché? ¿Cómo? Una quieta. Entonces, es complejo, pero tienes toda razón. Si uno, si uno se dedica como a inventar proyectos, tiene que hacerse cargo de lo otro también, o ver el modo que alguien se haga cargo, y es un gran dolor de cabeza. Pero hay el equipo tuyo, a eso me refiero. Yo, yo he hecho el ideal, yo he hecho equipo, sí, he hecho equipo, también para artistas que no son tan, tan prefabricados, o sea, en el caso de tu, con Javier Amena hicimos un sello, después del primer disco, para el segundo disco, armamos un sello, que se llama Unión del Sur, y que trabajó todo el segundo disco de ella, hasta ahora que ella tiene su propio sello. Pero, sí, o sea, es muy necesario, es muy necesario, que es imprescindible en realidad. Sí, claro. Y sobre todo, ese tipo de proyectos en general, tienen como una carga estética, como de desarrollo, que no es tan fácil que cualquiera le entienda. Es bien específico igual, porque, o sea, puta, yo he participado en tres de este tipo de foros, en general, siempre se enfocan como en otra cosa, como en el rock, o como vas a hacer tu canción, o sea, hablar como de este tipo de, como de experiencias como más puntuales, de los productos que uno crea, o sea, es primera vez que lo hago, y podría valer mucho rato, pero sí siento que es como algo mal visto, así, en general, como inventar cosas como, a mí no me parece malo, a mí me parece bien, me parece entretenido, es como una actividad muy entretenida, además es lucrativa, pero, pero, pero tiene muchas cosas como que son muy emocionantes de hacer, o sea, saber que vaya a ser algo que va a tener masividad, es muy entretenido, sí, lógico, muy entretenido. entonces, sí, he hecho equipos de eso, perfecto, José, llega, bueno, no, que si tú, te has propuesto, o lo has hecho, no lo sé, hacerte cargo del artista, paso, no, no, hacerme cargo del artista, o sea, como crear un contenido, no, o sea, tú creas un artista, una sonoridad, ¿qué pasa cuando ese artista después de hecho el disco, tú ya no lo sigues ligado a su carrera? ¿Suele ser así en tu caso? Suele ser así, o sea, un poco el... ¿Porque tú quieres o porque se da? Porque sí está establecido, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es que de alguna manera el escenario, como les decía anteriormente, creo que aquí el escenario que vivimos nosotros, es un escenario bien particular, ¿no? Sin industria, y yo creo que es algo que va a empezar a hacer, ¿no? Creo que un buen... crear contenido, creo que es el... creo que es el... debería ser parte del camino también en... en producir también. A lo mejor no es el caso de Andrés, por ejemplo. Andrés de León, el día viene... Pero si tú componí, sabí arreglar, tenía un cierto sentido como... de lo que puede gustar, yo creo que perfectamente... podrías crear un contenido. Perfecto. Gustavo, ¿la pregunta de nuevo? Sí. Si tú te has hecho cargo del booking de algún artista... No, yo la mayoría de las veces que he trabajado, para no decir que todas, creo que todas, yo he hecho el trabajo, una vez que se entrega la producción terminada, yo me desligo del artista, ¿ya? Esa ha sido la... la crónica. ¿Por qué no sé? ¿Por qué ha sido así? Porque ahora que estoy más viejo, me lo estoy cuestionando, de hecho. Yo llevo muchos años sin producir algo con el corazón, digamos, donde yo sienta que estoy metido de verdad. He estado mucho trabajando, 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 trabajando. Ahora voy a producir a un artista, porque yo quiero producirla. En donde yo voy a meter Luca, donde yo voy a coescribir, donde voy a trabajar, desde el principio hasta el final con ella. Y por lo tanto, ahí vino mi cuestionamiento de decir, bueno, pero, a ver, yo me saco la mugre, pongo plata, pongo tiempo, pongo trabajo, le armo una plataforma artística para que esta persona surja, y después, ella cosecha todo lo que sembramos juntos. A mí me parece que ese no es el camino. Ahora, recién a esta altura en mi vida, como que, me desperté. Entonces dije, bueno, y he conversado con ella y decirle, mira, hagamos esto juntos, vamos a partir desde el principio juntos, pero vamos a hacer todo juntos. Y las ganancias van a ser para los dos, por partes iguales. Vamos a invertir en partes iguales, las ganancias van a ser en partes iguales. Es más, incluso estoy pensando en un formato que no sé si es muy normal o muy típico que se haga, de hacer un proyecto de los dos. Ella es la cara visible, pero el nombre de los dos, el proyecto de los dos, yo soy un integrante invisible, a modo de asegurarme que en el disco siguiente no se vaya con otra persona y otro se lleve los créditos y las ganancias. Y no solamente ganancias económicas, de todo tipo. Y por lo tanto, estoy preparando con ella un contrato súper complejo en donde ella va a tener que estar, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero obligada a que si yo le voy a entregar, te lo voy a dar, por lo menos cinco discos conmigo, como dupla. Y creo que voy a tener que aprender y a meterme un poco ya en el área, aunque no voy a ser manager, porque no tengo ese talento, pero sí aprender un poco de management, de booking, qué sé yo, para que sean personas que sean adecuadas para poder potenciar el proyecto. Porque uno termina un proyecto en la parte musical que puede quedar precioso, pero lo que viene después es lo más complejo, el hacerlo existir, el levantarlo. Si voy a hacer ese trabajo y me la voy a jugar al nivel al que me lo estoy jugando, va a ser solamente siendo una parte activa en todo el proceso postproducción musical. No lo hice antes, lo voy a hacer ahora y creo que es un camino en el escenario de hoy de cómo está la industria, creo que es un camino que por lo menos hay que pensar como una posibilidad para hacerlo. Perfecto. Súper. ¿Alguna pregunta? ¿Hay micrófono para la pregunta? Bueno, hola, gracias. Una pregunta, yo soy músico y también produzco música y siempre me gestiono la idea de yo cantar las canciones porque no me considero un gran cantante. Entonces, de repente, en su caso, que usan a otros cantantes y todo, nunca se le va a pasar por la cabeza. ¿Usted realmente, o no sé si a esta altura, pero haber hecho usted el artista a sí mismo, producirse a sí mismo como algo serio? Sí, bueno, yo tengo un grupo, o sea, Chocún, hasta hoy saco discos y hago la música que quiero ahí y no es muy comercial y canto yo, toco todo yo y cada cierto tiempo toco en vivo. así que tengo como eso limpio. Por eso, de eso puedo trabajar con tranquilidad en los otros proyectos. Aquí, todos tienen, tú también, encantado. Mi primer trabajo fue un disco que hice Paseo Azul, mío, propio. Sí, viene a mater, pero quedó. y por ahí hechos porádicamente cosas. El problema mío es que tengo un conflicto, me gusta hacer canciones, me gusta cantar, pero no me gusta cantar en vivo, entonces un artista que no existe en vivo es raro, me pone muy nervioso, no es algo que me sea fácil. Y Pepe, ¿tú no has grabado nunca? No, no. ¿Tú yo? O sea, lo que pasa es que como, bueno, hay un rango de pánico escénico, o sea, de admitirlo, de admitirlo. Pero, pero también a mí me gusta toda la música, como que no sabría de qué hacerlo. O sea, me gusta toda la música. En el caso de, ¿cómo es? Gustavo. Gustavo. Tú dijiste que, claro, uno dedica mucho tiempo de repente y aparte plata, pero más que nada tiempo. y uno sentarse a componer para algo, para un producto, igual necesita inspiración. De repente, tú has usado alguna metodología que hayas aprendido con el tiempo para decir, ahora tengo que concentrarme en producir y no tanto en inspiración. Sí, yo, mira, siendo súper sincero y matando la mística un poco, yo creo que la inspiración es muy raro que exista, es muy raro que se dé. Yo siento que es más trabajo fórmula en alguna medida y que uno cuando tiene que componer, tiene que componerlo y la mayoría de las veces no hay inspiración, o sea, hay muchas veces que tenés que hacer una canción de urgencia, por ejemplo, y la tenés que hacer. de hecho, se me viene a la mente en este minuto, hay un reality que se llamaba Quiero Mis 15 en MTV, que hicimos nosotros juntos la canción y yo estaba grabando en un estudio y me avisaron de la posibilidad de hacer eso y me dicen a las 9 de la noche que hay que tenerla ah, ya, pues le dije, bacán y qué sé yo. Y va a venir por una hora el TV se iba a ir el año. Exacto, le digo, bueno, pero ¿para cuándo es? Para hoy día, para mañana, la mañana tiene que estar porque viene la versión en TV y se va. Pero ¿y cómo la hago? Bueno, tenés que tenerla, yo salí a las 10 y media del estudio, me fui a la casa de José Miguel, llegué como a las 11 y media, 12, y le dimos y sacamos la canción a las 4 o 5 de la mañana. La canción fue el tema central del reality de MTV. Lo que quiero decir es ser inspiración, no sé, no sé tú, a lo mejor tú tienes llegado a la musa. A mí no. Pero muchas veces, sobre todo cuando son cuando son trabajos, no son trabajos, no hay inspiración. Cuando uno hace algo por uno mismo y esa necesidad de escribir algo y como escucha de sentir que está ahí conectado, uno busca la inspiración, busca algo, busca esa fibra. Pero cuando es trabajo, que es la mayoría de las veces, muchas veces no hay inspiración, por lo menos estoy hablando por mí. Es darle, 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 hasta decir, ¡pap! Salió una melodía en guarechol, en idioma que no es ni inglés ni castellano. ¿When you know what you want to say? Ya, plas, ahí tengo. Ah, esa frase está buena, listo. De ahí te colgáis, desarrolláis. Pero es más mecánico, la mayoría de las veces. Sí, que me pille trabajando la inspiración. Eso es. Es que, eso es. Encontráis de repente eso que te detonó la raíz de lo que va viniendo. Y a veces no es al tiro. Sí, y a veces no es al tiro. A veces salen 10 minutos, a veces, clásicos, a veces salen 10 minutos. Y a veces salen un año. Un año, una semana, Strawberry Phil se demoró cuatro años. La pregunta es para los tres. Les agradecería, si me pueden nombrar, algún productor musical actual que ustedes cataloguen como innovador y por qué. ¿Por qué aporte él podría ser catalogado de innovador hoy día? Señor, ¿qué es? Innovador, Skrillex. Porque puta viene el indie, es chico, y está poniéndole violencia al pop. Eso. Sí. Me gusta también mucho Skrillex, también. Mucho. Y el señor Heine, también. Sí, bueno. ¿Está? ¿Alguna...? ¿Se va la pregunta ahora? ¿Cuál era? Ah, innovador. Él es innovador, él es innovador. Son actuales. Ellos son actuales. Pero ellos son actuales. No, no. Son absolutamente actuales. Aquí está. O sea, si no lo estarían acá. ¿Cuál es tu nombre? Sí, te creí, güey. ¿Oscar? Oscar, pero aquí hay tres productores absolutamente... Ah, ya, ya. Ok. Max Martin. Hola, ¿cómo están? Gustavo, Cristian. Nos conocemos la época de Cristian desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La pregunta... Bueno, primero felicitarles por las tremendas carreras que han tenido ustedes porque han logrado posesionar hits en los mercados como Chile y eso es un gran mérito, así que los felicito a los tres. Y la pregunta para el lado de Cristian, porque habiendo creado estas bombas pop, digamos, tan exitosas como fue Estereo 3 y como fue Supernova, ¿no te da un poco la otra, Cristian, y qué responsabilidad le asumes tú, digamos, que estos proyectos no hayan perdurado en el tiempo y no haya habido más discos de Estereo 3 y más discos de Supernova siendo tremendas bombas pop, digamos, que se podrían haber proyectado en el mercado internacional porque hasta el día de hoy esos temas que tú produciste suenan absolutamente actuales en las radios con un sonido super de ahora, digamos. Mira, hay una realidad que tiene que ver con todos los proyectos de la música, y probablemente con todos los... O sea, la constancia no depende solamente de tener buenas canciones ni buenos cantantes. O sea, si no hay constancia no funciona. Y esa constancia tiene que ver en el caso de cualquier proyecto de estos con justamente puta, lo que... con el desarrollo anexo al musical y ese desarrollo anexo al musical con puta... ¿cómo se llama? Se me fue. Perdón. Disculpen. Pero en concreto, o sea, no sé, yo creo que la responsabilidad pasa por haber hecho... Los responsables fuimos nosotros que hicimos eso de un modo muy amateur, o sea, sin tener ninguna conciencia de lo que hiciste justamente como de lo necesario que es tener un aparataje de business. Eso. O sea, ahora, así también cagó Cristiane, ¿cachai? O sea, finalmente piensa que de las bandas de los 90, por ejemplo, las que duraron, todas, partiendo inclusive con los tres y todo eso, eran las que tenían una estructura de business ancestral, ¿cachai? Los tres tenían a Romero y Campbell, o sea, por favor, Romero y Campbell, ¿cachai? La ley tenía, bueno, al Beto y a Andrés que eran gente como muy, muy, muy pensando en eso todo el rato y, no sé, ¿quién más de esas bandas después de los 90? Después Lucibel que tenían a Pablo Rodríguez que era un gallo que sigue metido hoy en eso. ¿Qué más duró, bueno? Nicole. Nicole duró un poco porque también como que cuando hizo dos discos después como que también también se extravió. Puede ser, pero el sonido no basta, o sea, yo te entiendo, yo te entiendo y yo te encuentro razón por mí que hubiera seguido. pero es que hace falta el resto, hace falta esta cuestión muy poco, de verdad, o sea, lo que uno hace en el estudio termina ahí y debe haber un 80%, lo que uno hace es como el 20%. Obviamente, si no tenés canciones buenas, un artista que sea carismático y con un sonido interesante, va a ser más difícil, pero si tienes todo eso, aún así, necesitas a alguien que desarrolle el resto y es algo muy en serio y todos ustedes deberían cachar eso porque ahí está la esencia de que muchos de estos proyectos queden ahí como ahí más o menos y después a los 30 alguien queda embarazado, ya tenés que ir trabajar y hasta hoy cago. ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Enzo Sanhuesa, tengo un proyecto, pueden buscar superporfiado.cl, gracias. Me preguntaba para Cristian particularmente, cuando tú vas a producir un disco, lógicamente te cuenta con proyectos donde tú estás más metido y en otros donde tú ves que hay un integrante bien activo dentro de la misma producción, es bastante difícil, hay un límite ahí entre quién produce y qué tiene que ver con los créditos también y los participantes que a veces son más de uno también muy activos dentro a veces de la banda completa. ¿Cómo podrías tú explicarnos dónde está ese límite un poco de tu experiencia y también si te gusta trabajar como en coproducción, o sea, cuando, por ejemplo, un artista viene y te plantea un proyecto pero donde hay una masa ahí entre los dos que finalmente en los créditos, cómo lo abordas también en los créditos y cómo abordas en sí mismo el trato con esos dos días, digamos. Es lo que decía al comienzo, yo creo que por el tiempo yo iba aprendiendo, o sea, te lo pongo del siguiente modo. El primer disco de Denver se grabó en mi estudio y un día había que grabar una guitarra, teníamos que empezar a grabar guitarra y yo llegué y estaba grabando Milton, su guitarra y yo llegué y pensé que estaba totalmente equivocado haciendo, así, cómo estaba tocando, el sonido que estaba usando, entonces, llegué y moví las cosas como yo pensaba que había que hacerla y me quedó mirando feo. Y la verdad es que a mí no me interesa imponer mis criterios nunca en ese tipo de cosas, porque me he dado cuenta de que en general las cosas pueden hacerse de varios caminos, o sea, uno no tiene la verdad absoluta y hay que ser muy buen para pensar eso, ¿cachai? Entonces, como que reculé y dije, ok, pues te sabís que no me meto en esta parte, porque es que este guano haga la guada como él cree que tiene que ser y las grabó como él creía y funcionaban igual, entonces, como que yo voy aprendiendo un poquito como, por eso, algo que también mencionaban ellos, la preproducción es muy necesaria, también como para ir cachando, o sea, ¿cuánto te vas a meter? ¿cuánto no te vas a meter? ¿dónde te vas a meter? Y también vas a ir cachando cuáles son las, o sea, tus expectativas las vas como moderando y modelando también, yo creo, como, ¿dónde te vas a meter? Es mi forma de trabajar, ¿cachai? También yo, puta, lo mucho bueno es como Gustavo que se meten en toda la hueá, bacán, también, ser más dictador, es un camino, es un camino y llega, llega a buenos resultados también, pero lo pueden odiar más también, yo, yo a mí, no sé, como que yo trato de no ser muchos problemas con eso, como que trato de llegar a donde el artista quiera ir. Disculpa, pero igual tú finalmente terminas siendo el productor del disco, o sea, entiendo que dejas trabajar al artista, pero después pasa un proceso, básicamente me pregunta era la diferencia entre preproducción y producción, justamente tú lo mencionaste, como que pues ahí va la cosa, tú dejas que el artista trabaje, que haga su idea, finalmente tú lo ves también como que eso es lo importante del trabajo, pero va a pasar tu filtro y ese es el filtro que muchas veces cómo lo puedes abordar en esos temas como del prego o del trato con los músicos. Bueno, el tema de los créditos es como otra cosa, yo siempre he estado abierto a compartir los créditos con todos los músicos y de hecho, si te fijáis, casi todos los últimos discos que he producido aparecen producidos por los artistas y por mí. Hay el caso de uno, de hecho, que inclusive me sacó de los créditos. Fue muy demente. Pero bueno, más allá de eso, o sea, no sé, bueno, la verdad es que la coproducción es como, sea coproducción o no, para mí es un pelo de la cola, me da lo mismo, aunque sea yo productor, es difícil también porque también un arma equipo como decía Gustavo y es difícil como ser el responsable 100% de las hueás, ¿cachai? O sea, uno elige el ingeniero para grabar, uno elige, ojalá un asistente, elige a alguien para ayudarte a la producción, elegí con quién mezclar, elegí, ya, ok, esa es tu responsabilidad, una responsabilidad como media directiva, ¿cachai? Pero, pero esos buenos también tienen mucha responsabilidad en el resultado final, entonces, o sea, yo hoy en día comparto casi todos mis créditos con la gente con la que trabajo, en general. Gracias. Hola, ¿qué tal? En pregunta la quiero hacer asociada hacia la importancia de los equipos de audio en una producción musical, porque yo soy solista y estoy autogenerando mi home studio, por así decirlo, y quiero saber cuánto influye la calidad del equipo en lo que yo quiero expresar en una canción? ¿Alguien quiere responder? Yo no puedo, soy moderador, no más. Perdona, la importancia de la infraestructura en una canción. O en la producción. Es que ahí como lo dijo, porque dijo, ¿cuánto influye como el valor del equipo en lo que tú no quieres expresarle en una canción? Claro, porque yo tengo cierta idea y veo que cuánto importa un equipo de audio para yo poder pasarle ese sonido que tengo en mi cabeza hacia una canción. Y como no tengo el dinero para tener cierto equipo de audio no sé aún si es que puedo hacerlo. Es que uno, en la historia que hay muchos discos muy bacanes, muy importantes que se han hecho con pocos recursos y que te demuestran que está un poco lo mismo. Eso es como una verdad, yo creo. Pero también yo lo he comprobado, puta, que uno cuando clásico uno toca en su casa, que se yo, y va a ir a un estudio que hay una guitarra más cara y toca el mismo acorde con la guitarra más cara y uno dice ¡Oh! ¡Desunada! ¿Cachai? Depende del estilo también. Sí, también. Hay estilos más competitivos. Pero en general te pasa con todo. Bueno, no sé, pero una guitarra rica, no seriamente una cara, ¿cachai? Pero pasa, bueno. Entonces, yo creo que sí puede llegar a influir. Pero, no sé, ese es tan determinante como para generar una sensación, bueno. No sé. ¿Qué dices tú, güey? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, yo pienso que la creatividad le pasáis buenos equipos a un productor poco creativo y el resultado... O sea, mirá a Los Prisioneros, pues, güey, su primer disco. De hecho, hay grabado con bastante poco, ¿cachai? Y suena increíble, suena muy vigente. Ahí tenés un ejemplo. De hecho, yo, un comentario, el primer disco, Pudai, lo grabamos con Pre-Beringer. O sea, he tenido una respuesta, ¿no? Las luces son de árbol de pasta, De un C200. O un C1000. Un C1000 en la 2. Un C1000 en la 2. Y el disco, un disco que dice Yo Paseo Azul, también lo grabé con un micrófono de juguete. Mis monitores eran un equipo de audio Soaigua que hablen 80 lucas. El estudio era el Kooledith. Y tú, el mismo año grabamos, tú grabaste el disco de un grupo que se llama MDM, un grupo de hip-hop que fue Tu War 2 Hit que hizo el Pepe. ¿También lo hiciste puro Kooledith? Sí, con Kooledith. Y aplicando el plug-in. Y todo. Y decir esto, ¿qué da? Pero hay espíritu en las canciones. Lo que pasa, sí, a veces, es que, claro, hay ciertas cosas que se facilitan con como debe ser, digamos. O sea, si ocupáis el micrófono que debe ser, o no sé qué, de repente llegáis al sonido como con mucho menos trabajo. Porque tengo un micrófono que a mí me encanta. Y es el Sony C800. ¿Cuál? Sony C800. Cuesta 10.000 dólares. Hay uno solo acá. Wow. Y, güey, puta, lo usáis y es tan hi-fi, güey. Tan hi-fi, güey. Como que no tenéis que hacer nada. Porque yo uso un U-77, por ejemplo. Puta, así que lo odio. Y, güey, puta, y le tengo que cortar los bajos y tengo que darle agudo y tengo que cortar unas frecuencias en los medios porque si no suena muy gangoso. El C800, güey, suena tan hi-fi, güey. Ocupenlo, güey. Es increíble. Puta, patí, güey. No, no, no sé. Me lo costó ahora mismo. No, increíble. No sé. Sí, pues, bueno. En ese tipo de situaciones uno dice debería tener la plata para tener todas esas güeyes. Pero podés llegar igual a las güeyes, güey. O sea. Es una cadena, ¿eh? Sí, claro. O sea, que son el Hi-Fi lo lográis con el Q y con plug-in es que bajáis pirata, güey. No se puede. Bueno, chicos. Agradecer a Cristian. A una más. Ah, perdón, perdón. La última, sí. Disculpe. Bueno. Quería preguntar un poco acerca de la producción musical en cuanto a el cambio que le da cierto un productor a la música de una banda que le puede gustar o no gustar que ahora estaban hablando más o menos de eso. Si les ha tocado a alguien de pronto que ustedes metan mano, ¿cierto? Y en vivo suenen diferente, claro. Suenen como más lo-fi, suenen más... si les ha pasado eso, si han tenido experiencias en cuanto a eso y cómo lo han abordado. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Se entiende. Gracias. Depende. Yo algún minuto pasé por doblar guitarra, hacer eterna guitarra. Claro, y obviamente después era un trío. entonces hoy en día como que opto por conservar lo que es la banda, ¿no? Tres, cuatro, que se sientan. Es una guitarra pañada, la otra pañada. No sé, respetar la cantidad de integrantes como para que se pueda reproducir en vivo. O sea, eso. Bueno, agradecer a Cristian, José Miguel, Gustavo, la presencia hoy y la de ustedes, obviamente. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.